Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos. Sin duda hoy me siento muy emocionada de tener este gran presidium en el estado de Quintana Roo en el Congreso, que lo decimos que es casa de todos los y las quintanarroenses. Quiero agradecer a todas las autoridades que hoy nos distinguen con su presencia y funcionarios que nos acompañan, asistentes, sobre todo quienes tomaron este diplomado y la razón por la cual estamos hoy aquí. Al doctor Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno, gracias por su presencia. Sabemos que el gobernador del estado le hubiera gustado estar aquí, pero por cuestiones de agenda no nos puede acompañar. Hágale llegar un cordial saludo de parte del Congreso. Gracias por honrarnos con su presencia, secretario. Sin duda hoy al presidente del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, de esta institución tan importante de Latinoamérica, con más de 30 años llevando reconocimiento de investigación legislativa parlamentaria sobre el desarrollo nacional. Bienvenido sea senador Osorio Chong a su casa, a Quintana Roo. Quiero mencionarles que hoy me siento muy contenta y bien digo el Instituto Belisario Domínguez, porque muchas veces no sabemos hasta dónde abarca este instituto. Y todo el país de alguna manera ha llegado a tener ese contacto directo con el instituto por la capacitación que da a todos los congresos locales y no únicamente a los congresos como en esta ocasión, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a la gente del Poder, a los que integramos también, a los que integran el Poder Judicial. Que le agradezco mucho que hoy esté aquí presente en representación del magistrado presidente. Gracias por acompañarnos. El Instituto Belisario Domínguez, entre sus objetivos, se encuentra el de fomentar al interior de los congresos locales la capacitación a través de cursos, diplomados, para profesionalizar el funcionamiento del Poder Legislativo en todo nuestro México. Agradezco también la presencia de la presidenta del Instituto de Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva y ex senadora, la maestra Diva Gastelum. Bienvenida a su casa. Una gran mujer de la cual admiro mucho su manera de acción y de verdad que ojalá podamos seguir trabajando juntas por mucho tiempo más. Reconozco su disposición y sin duda agradezco el apoyo y de su equipo para poder llevar a cabo este diplomado. Hoy quiero agradecerles a los diputados que sin duda están aquí mostrando su interés porque han participado en cada una de las actividades y acciones que el Congreso hace siempre para capacitación de nuestro personal. Hoy sin duda también le quiero dar las gracias y aprovecho la ocasión para saludar a la doctora Silvia Damián que está aquí. Muchas gracias porque es pieza fundamental como titular de la mujer en el estado de Quintana Roo. Su esfuerzo, su constancia, su dedicación ha sido muy importante. Me quiero dirigir a quienes tomaron este diplomado, que cursaron estas 100 horas, estas 7 semanas de diplomado, semi presencial con nuestras nuevas tecnologías, entre pandemia, entre las actividades laborales que cada uno de ustedes y una de ustedes tiene y pudieron irlo desarrollando. A todas y todos, bienvenidos a su casa. Como un dato importante quiero mencionar que los casos de violencia política contra las mujeres se incrementan cada día y los casos, el 80 por ciento según de las denuncias recibidas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres han sido en campañas políticas, señoras y señores, esta es una preocupación que debemos atender. Es una gran tarea de todas y todos. No olvidemos grandes sucesos que ha tenido México en el avance de los espacios que ocupan hoy las mujeres. No ha sido un regalo, ha sido una lucha constante por años y que hoy me da gusto poder ser parte de esta lucha, reconozcamos la influencia que todos y todas han tenido en la política, en la vida social, económica de nuestro país y de nuestro Estado. Hace aproximadamente un mes en este mismo recinto legislativo, senador Osorio Chong, le comento que el gobernador hizo un reconocimiento también solemne, hubo una sesión, a María Petrona Huicap, como mujer que representa el aporte y participación a nuestro Estado. Fue una líder nata en su raza, en un movimiento de lucha social, en busca del respeto y el reconocimiento hacia las mayas, capaz incluso de nombrar y destituir a militares que nunca antes se hubiera visto. También se han entregado reconocimientos importantes a mujeres quintanarroenses, porque desde la creación de este Estado joven, las mujeres fuimos parte fundamental y seremos parte fundamental de este hermoso Quintana Roo. Sepan todos, amigos, amigos, en este día, que aún siendo un Estado joven, Quintana Roo somos conscientes y entendemos la necesaria y obligatoria participación de las mujeres en la vida pública. Esa madurez nos ha permitido cambiar el paradigma, hacer visible el papel fundamental de la mujer y poder contar con grandes mujeres que encabecen la historia de Quintana Roo. Concluyo con una reflexión. Esta ceremonia no es sólo para reconocer que se terminó un diplomado, sino es para seguir en constante capacitación como servidores públicos. Estoy segura que a partir de hoy, los que se llevan esta información del diplomado tienen una perspectiva importante para aplicar y hacer valer la legislación relacionada con la violencia política contra las mujeres. También se llevan una reflexión profunda sobre la participación de las mujeres y la necesidad de reconocer los derechos para un mejor progreso democrático. Invito a todos hoy a que caminemos juntos, hombres y mujeres de la mano, para seguir generando un ambiente donde el suelo sea parejo y logremos romper esos techos de cristal. Muchas gracias. Bienvenidos.